Bueno, Norberto Orchalvide fue de lo peor, desde el punto de vista de lo que hizo como juez. Digo esto porque se lo dije a él estando vivo, así que lo digo con total tranquilidad. Pero, junto con ser de lo peor, generó muchas controversias que aún continúan después de su fallecimiento. Claro, porque ahora la gran pelea es la herencia, Sergio. Sí, así es. Ya pasaron dos años de la muerte del ex juez. Había muerto por COVID en un contagio que tuvo en una reunión. Y ya en ese velorio en el que fueron pocas personas, se miraban las caras. Claro, Orchalvide no tiene hijos, no tiene una descendencia, tiene primos. Bueno, justamente hoy en día se da una disputa por la caudalada herencia del ex juez Orchalvide entre 14 primos y un empresario que compartió los últimos años de vida con el ex juez. Acá vamos a escuchar al abogado de alguno de los primos que cuenta un poco la historia y mostramos enseguida lo que son las imágenes de esa acaudalada herencia. La justicia ya decretó, ya hay declaratoria de heredero, son 14, 14 primos hermanos, en su mayoría por rama femenina, por la madre. Hasta el momento son 14. ¿Qué pasa hoy con lo que es la herencia del ex juez Orchalvide? ¿Cómo está compuesta? El aservo hereditario, la herencia que está en el expediente, por supuesto, conta de un inmueble, departamento que todos conocen, al menos el periodismo lo conoce, ahí en Rodríguez Peña, 1978, sexto piso, todos los muebles, todas las obras de arte, todas las esculturas, y una cuenta bancaria del Banco Ciudad que después de dos años contestó cuánto había, que hoy por hoy son un millón ochocientos mil pesos. Ese es todo el acervo hereditario. Estos 14 herederos, los primos, ¿ya pudieron acceder a lo que tiene que ver con estos bienes? No, no. Inmediatamente, después de fallecer el doctor Orchalvide, sus pretensos herederos se quisieron tomar posesión del departamento para protegerlo, y ya un amigo, un amigo de Roberto, ya había ingresado a la propiedad, puso alarmas, cambió de cerradura, bueno, y a partir de ahí entró una disputa, no le dio a sus herederos la llave del departamento, y además presentó un boleto donde manifiesta que el doctor le vendió el departamento en el 2020. Bueno, era la persona designada para devolver los efectos personales, y bueno, inmediatamente tomó posesión del inmueble, y se presentó al expediente con el ex abogado del doctor Orchalvide. La caja de seguridad no estaba, estaba, por supuesto, desatornillada, y ahí guardaba su título de propiedad, título de propiedad que manifiesta y que dice tener este señor Germán Muchico junto al boleto, un boleto para los que entienden del tema, por supuesto, los letrados, es un boleto que no tiene fecha cierta, no tiene firma certificada, es un boleto simple, un boleto muy simple para el conocimiento jurídico de un juez. Bueno, elementos parece, por las imágenes, de mucho valor en arte, en muebles antiguos, que deben ser bastante importantes. ¿Dos millones de dólares, más o menos? Sí, porque recuerdan ustedes el famoso departamento de tres ambientes en Rodríguez Peña, 1978, muy conocido. Ahí el juez salía y hacía suerte de conferencia de prensa con nosotros, los periodistas que lo abordábamos muchas veces a la salida de su casa. Vivía con su mamá durante... Vivía con su mamá, exactamente. Nelson después muere su mamá, claro, el entonces juez no tenía hijos, y ya en el velorio aparece Germán Muchico, un amigo que lo acompañó durante los últimos años en vida, y cuando los primos, que son los herederos que ya ha decretado la justicia, le dicen, bueno, danos la llave del departamento de Ollarbide, expone un documento esta persona, Germán Muchico, y tiene que ver con este boleto de compraventa, donde dice que en vida, poco antes de morir, Ollarbide le vendió esa propiedad, que es costosísima. ¿Y esa firma es auténtica? Bueno, ahí viene la cuestión. ¿Y por qué plata se la vendió? Bueno, ahí habla de casi 100.000 dólares, raro la suma, pero fíjense ahí la firma, en lo que es la firma limpia, es del boleto de compraventa. La que está justamente remarcada, resaltada, es la firma original de Ollarbide Echambida, obviamente induditable. Lo que sospechan los primos, que son los que están litigando contra esta persona, es que ahí se truchó el documento y con eso quiere figurar como legítimo dueño. Es una firma fácil de imitar. Exactamente, Nelson, es una firma muy fácil de imitar, totalmente. Ahí se ve una primera diferencia, pero no sé qué valor tiene. Para un perito caligráfico, ¿no? Exactamente. Ahí hay una diferencia con respecto a... Hay como una muestra ahí que no está ya. Sí, que le está faltando. Totalmente. A ver, acá interviene la justicia civil, lo que ya hizo es decretar los herederos naturales, los 14 primos. Hay otros dos que están también queriendo sumarse a la lista, están impugnando, pero hasta ahora son 14 primos. Claro, ahora quieren ver qué es lo que se van a repartir. El bien más costoso es este inmueble, es este departamento. Pero hace muy poquitos... ¿Y las obras de arte? Bueno, hace muy poquitos días hubo una negociación con este muchico donde le dijeron, mira, queremos entrar al departamento a ver las obras y todo lo de valor que dejó Ollarvide. Él facilitó la entrada. Cuando ingresan al departamento, lo hace un oficial de justicia, obviamente, acompañado por las partes, por los abogados, se encuentran no solamente con las obras de arte, los cuadros, las esculturas, sino con algo que llamó particularmente la atención. Y es esto, es esta imagen. Ahí, Ollarvide, obviamente en vida, tenía una caja de seguridad. Siempre tuvo en su domicilio una caja de seguridad. Cuando el oficial de justicia ingresa, quienes ya habían ingresado anteriormente a la casa de Ollarvide, ven que en ese lugar donde debía estar la caja había sido arrancada de cuajones. Estaba empotrada en la pared, la caja. Exactamente. Pero bastante burdo, ¿no? Muy burdo, muy burdo. Cuando le preguntan a muchico, se desentiende la cuestión. Con lo cual acá ya empieza una guerra despedida entre un ales. Lo que sospechan que había en esa caja de seguridad, porque el amigo se la compró, quien había hablado antes con nosotros, es casi 200 mil dólares y la escritura de la propiedad. Es decir, lo que está hoy en discusión en la caudalada herencia de Ollarvide. Con lo cual ahora se va a hacer una tasación que ya se estimó, ahí lo decíamos la suma, pero hoy en día la guerra es despiadada por la fortuna de Ollarvide. Los primos por un lado, y este personaje que acompañó en los últimos años en vida al polémico juez. Gracias, Sergio. ¡Gracias!